Le dicen la planta de la eterna juventud, purifica la piel, combate el cáncer, la diabetes, los dolores musculares y mucho más. Así que quédate con nosotros porque en breve conocerás el por qué le dicen la planta de la eterna juventud y así aproveches todas sus propiedades. Si te gustan los temas de salud y remedios caseros, entonces dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que siempre recibas todos los videos de salud que estaremos subiendo para ti. Esta planta medicinal ha sido considerada como una de las que más propiedades curativas posee. Se trata nada más y nada menos que la ortiga. Esta planta conserva en sus hojas unas altas cantidades de minerales, calcio, magnesio, hierro, fibra, cobre y zinc. Además le proporciona al cuerpo vitaminas A, B5, B2, B9, C y K. Antes de continuar dime en los comentarios cómo le llaman a esta planta en tu país. A continuación te presentamos 7 increíbles beneficios que aporta la ortiga a nuestra salud. Número 1. Ortiga para limpiar la piel. En los últimos tiempos aumentó la demanda de los cosméticos naturales elaborados a base de ortiga. Gracias a su altísimo poder de rejuvenecimiento sobre la piel. La ortiga nutre y purifica la piel del rostro. Elimina las impurezas, el apné y regula la piel grasa. También es muy útil en casos de dermatitis, psoriasis y eczemas. En algunos centros de belleza puedes encontrar una amplia gama de productos para todo tipo de pieles. Desde sprays, jabones, cremas, aceites, esfoliantes y mascarillas. También puedes consumir la ortiga como infusión o usarla como emplasto. El agua, tras ser hervida, también sirve para lavarte el rostro y zonas afectadas. Antes de continuar, comparte este video en tus redes sociales para que tus amigas y familiares también se enteren de esto. Número 2. Ortiga como antioxidante. La acción antioxidante es muy importante en el cuerpo humano, puesto que a través de esta labor se combaten los daños celulares de los radicales libres, retrasando el envejecimiento y previniendo enfermedades degenerativas. Número 3. Ortiga contra el cáncer. Durante muchos años, el cáncer ha sido conocido como una de las enfermedades más peligrosas del mundo. Sin embargo, los beneficios de la ortiga son esenciales en el momento de tratar esta enfermedad y otras más. Se considera que el consumo frecuente del té de ortiga puede detener el crecimiento de las células cancerosas. Número 4. Ortiga para la diabetes. Para aquellas personas que sufren de diabetes, la ortiga va a ayudar en la reducción de azúcar en la sangre, permitiendo que ésta permanezca estable. Si eres diabético o prediabético, ya sabes, a consumir infusión de ortiga. Para esto, solo debes hervir dos cucharadas grandes de ortiga en un litro de agua. Luego, tómala dos o tres veces al día. Número 5. Número 5. Ortiga como antiinflamatorio. Podrás mejorar dolencias producidas por las artritis, las hemorroides, la prostatitis y las inflamaciones osteoarticulares. Con sus hojas puedes preparar infusiones y tomar dos o tres tazas al día para obtener sus beneficios. Número 6. Número 6. Ortiga para dolores musculares. Para los casos de dolores musculares y articulares, la ortiga ejerce una acción analgésica especial. Frota aceite compuesto de forma extensa y local, dando suaves masajes. También puedes usar la técnica de uso como cataplasma. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país o ciudad ves mis videos, para regalarte un corazón por el apoyo que le das a este canal. Número 7. Ortiga para el cabello. Además de proporcionarte brillo, volumen y un aspecto más saludable, la ortiga sobre todo es esencial para evitar la caída del cabello. Resumiendo, la ortiga es una buena opción para revitalizar el pelo, detener su caída y hacer que crezca cabello nuevo más fuerte, más sano y con más brillo. Y no solo evita la caída del pelo, sino que también la previene. Las infusiones que realices externamente, también puedes aplicarlas sobre tu cabello y tu piel, siempre y cuando ya esté a temperatura ambiente. También podemos empezar a tomar dos o tres infusiones diarias de ortiga fuera de las comidas, o bien optar por las cápsulas o comprimidos. Ahora que ya conoces todos los beneficios de la ortiga, dime en los comentarios cuál de ellos te ha gustado más. Y si has llegado hasta este punto, déjame un comentario con el smogie de una planta, para saber que viste el video hasta el final. Y recuerda, que si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejarla en los comentarios. Te responderemos lo antes posible. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha gustado el video. Entonces, déjanos un like, es totalmente gratis. Y si aún no te has suscrito a este canal, pues hazlo ahora, pulsando en este botón de aquí abajo. Y activa las notificaciones para que seas el primero en ver los videos de salud que estaremos subiendo para ti. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que te pueden interesar. Nos vemos en un próximo video.